Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo el top 10, las 10 mejores barajas y poniéndolas en un tier list de Pokémon TCG Live Corona Estrellar. Y estas son las cartas que creo que van a tener toda, 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 todo el impulso en este siguiente mes que debes de estar usando si quieres llegar a la Liga Master. Y en adelante todos estos decks y sus descripciones o mínimo una idea de cómo usar estos decks van a estar en la descripción en el link a la página de cerebroptcg.com que es nuestra página de las cartas. Entonces estoy emocionadísimo para empezar esto con ustedes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, S que son las cartas God, A que son las cartas muy, o los decks muy, muy buenos, B que son las cartas buenas, C que son más o menos y D que son las cartas que creo que tienen su lugar, están fuertes, pero son competitivas más no vas a llegar muy, muy lejos con ellas. Y quiero empezar con las D porque la verdad estas D son las que quedaron afuera del top 10, este, y por eso quiero hablar de ellas primero. Y más que todo lo que pasa con estas cartas es que las nuevas cartas hacen que todos otros decks sean un poquito más, muy rápidos para ellos y no puedan llegar muy lejos. Entonces vamos a empezar con nuestra primera carta en el, nuestro primer deck en el sitio D que es Xenpao y X. Xenpao es una muy buena carta, es una carta que tiene mucho potencial. Está muy fuerte, pero batalla para que el Vaxcalibur llegue a su lugar. Para poder evolucionar a Vaxcalibur se vuelve un poquito muy lento y las otras cartas en el formato terminan ganándola, pero Xenpao 100% te puede llegar muy lejos. Si lo tienes masterizado el deck, úsalo, úsalo 100%. Sigue siendo un deck muy, muy competitivo y muy, muy interesante. Hay bastantes cosas que le puedes agregar con el nuevo set, le puedes agregar el nuevo Lapras para ver más energías. Bastantes formas, bastantes decks que le puedes meter. Kufo, no, Fuko, Fuko, creo. Fuko, le puedes meter para tratar de acelerar un poco el paso, pero creo que Xenpao si lo juegas como siempre lo habías estado jugando. No hay muchos cambios aquí y por eso queda en la D. Después, Ancient Box. Ancient Box creo que es un deck muy, 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 muy bonito, muy, muy fuerte, muy divertido de usar y que vale 100% la pena probarlo. Este, un deck de una carta de premio que vuelve, que rompe un poco los números. El problema que tiene Ancient Box es que ahora existe nada más y nada menos que Briar, Miss Briar, y eso puede causarle unos cuantos problemitas a este deck. Si se están tomando cartitas de premio y tú le estás tomando de uno por uno y les quedan dos cartas de premio, ellos te pueden dar la vuelta increíblemente rápido con sus decks. Entonces, el Briar puede causar unos problemas para este. También el Sindery CX puede tumbar a tu banca muy, muy rápido y puede ser un poquito lento de acertar. Al igual, el Brahma Luna queda en el Brahma Luna y el Turbo Brahma Luna, más bien conocido, más bien dicho. Queda en el puesto de deck bueno, deck fuerte. Si lo tienes, lo sabes usar, úsalo. Pero el problemita que le veo yo a Brahma Luna ahorita es que sí, es muy rápido y quieres atacar increíblemente rápido. Quieres hacer todo muy, muy, muy rápido, pero tu banca te la terminan deshaciendo los otros decks que están mejor en el formato, que están más bien puestos en el formato. Entonces, Brahma Luna termina quedándose un poquito atrás. Yo sé que llegó hasta la final del Mundial, pero últimamente creo que ha caído un poco y se lo llevan los otros decks. No es decir que Brahma Luna no pueda llegar muy lejos, todavía es uno de los mejores 12, 13 decks. Es más, si las tendría que poner, yo creo que los pondría así, con Brahma Luna siendo el más cercano al top 10 de los decks de ahí en adelante. Entonces, muy, muy buena carta, muy, muy importante carta, muy saludable que esté en el juego, porque los decks Turbo son muy, muy, muy divertidos. Ahora, vamos a irnos de derecha a izquierda y vamos a ir poniéndolos en el rank como los vamos viendo. Charizard EX S. Charizard EX con el nuevo Dushnore está increíblemente roto. Se puede acomodar a Briar el solito. Entonces, lo que hace es, tú te quedan tres cartas de premio, usa a Dushnore, lo baja, te baja dos cartas de premio, luego usa a Briar y con el Dushnore te mata a un Pokémon, por decir, a un Greninja Radiante o a un Bidouf, te mata un Bidouf más bien, y luego con tu, y se lleva una carta de premio, y luego con el Charizard te mata a tu Pokémon EX en juego y se lleva otras dos cartas de premio, otras tres cartas de premio, y estamos hablando de llevarnos cuatro cartas de premio en un turno. Se vuelve increíblemente roto el comeback, o sea, la forma de regresar con este deck está increíblemente fuerte, muy, muy, muy divertido, muy roto, Charigod, Charigod sigue estando aquí, no se va a ningún solo lado. Después tenemos a Snorlax, el stall de Snorlax, A o B, A o B, creo que en B, lo vamos a dejar en B. Snorlax stall sigue siendo una de las mejores counters a toda la meta, está increíblemente fuerte, increíblemente divertido de jugar, el problema es que bastantes cartas llevan una colonia neutralizadora para poder cancelar tus habilidades y hacerte la vida un poquito más difícil, ya no funciona también el Mimikyu, ya no funciona el Snorlax y te pueden matar con esa carta en sí, entonces se vuelve un problemita y también hay muchas cosas que pueden atacar a nuestra banca, entonces si no tenemos al Manaf y al Jirachi o un Rabaska listos, puede haber problemas con jugar Snorlax en que nos tumben a nuestra espalda, pero creo que en la B, sólido, un deck que todavía puedes desesperar a tus enemigos, especialmente si todos empiezan a pensar que wow, yo quiero mejorar a Terápagos, quiero mejorar a Dragapult, a Miraidon, estoy bien emocionado de hacer todo esto, tú les avientas un Snorlax y les olvida poner la colonia neutralizadora y no tienen forma de darte la vuelta, creo que es un deck increíblemente sólido que merece estar en el puesto B. Terápagos y X, creo que Terapapi, al Terapapi me gusta, me gusta bastante el Terapapagos, siento que este es el que estoy tratando de usar para llegar a Master, he encontrado varias formas, lo voy a poner en el puesto C, hay tres diferentes decks que puedes usar con Terápagos, Terápagos Tanque, Terápagos Control con Pidgeot y Terápagos con Palkia, ese termina siendo un deck más de Palkia, pero Terápagos con Palkia y también Terápagos con Swordwork, entonces hay cuatro que puedes usar y creo que de todos el que más fuerte se me ha hecho es el de Palkia o el de Swordwork, los otros decks creo que les falta algo, tienes que llenas mucho tu banca y te abres mucho a que te puedan traer a Pokémon de tu banca, matártelos, si no estás usando la habilidad de control de Terápagos, nada más haces dos cuarenta, necesitas tener al Dostnar ahí para poder subir ese daño y que sea un daño importante y puedas matar, por decir, a Charizard en un solo turno, entonces creo que por eso Terápagos se va a quedar un poquito atrás, pero un deck muy divertido, un deck nuevo creo que es la única cara nueva que tenemos aquí, todos los otros decks usan cartas que vienen en este deck, en esta lista, pero ninguna es una carta a carta 100% de esta nueva lista, entonces creo que Terápagos va a estar aquí por mucho tiempo, es un deck que vale la pena Masterizar, puede subir al B o al A, si encontramos una lista ideal para él, a lo mejor la de Swordwork termina siendo una ideal, o la de Palkia termina siendo más ideal y pum pum empieza a subir, pero creo que por lo pronto, porque no hemos visto muchos resultados con él, vamos a tener que dejarlo aquí en el puesto C. Regidrago Biastro, Regidrago lo vamos a poner en el A simplemente fácilmente en el A, porque podemos usar el ataque de Dragapult, podemos usar bastantes energías, el único problema es que no podemos usar el nuevo cristal Ace Peck, que es una herramienta que nos deja atacar, que deja a nuestros Pokémon EX atacar por una carta menos de cualquier color, entonces si pudiéramos usar esa especialidad con este Regidrago, creo que sí le daría bastante, lo dejaría en la S, pero como no la podemos usar tenemos que seguir acelerando las energías como las hemos estado acelerando con el, con los interruptores de cambio y nada más y nada menos que Overpony EX, se queda sólidamente en el A, está fuerte, va a estar listo para atacar, no va a haber ningún solo problema con él. Después tenemos a Miraidon, Miraidon EX lo vamos a poner en el puesto B, un poquito abajo de Snorlax. Creo que esta es la posición exacta para Miraidon EX, el Miraidon EX con el nuevo Mew, lo que haces es usas a Miraidon EX para traer a el Mewtwo, perdón, el Mewtwo que es eléctrico, lo bajas, después pones caverna, cristal cero, underground, el estadio que te deja poner ocho Pokémon en juego si tienes un Pokémon EX en juego, después llenas tu banca con los Miraidons, pones a un Raikou, le pones dos energías eléctricas y estás haciendo un mundial de daño con este Raikou, pues un DEC Turbo es un DEC que lo quieres asegurar en el primer turno, hacer todo, sacas un Miraidon, con ese Miraidon traes otro Miraidon y al Mew, después, digo, y al Mewtwo, con eso expandes tu banca, con el otro Miraidon traes a otro Miraidon y al Raikou, subes al Raikou, saca y luego con el último Miraidon que trajiste pones a otros dos Pokémon eléctricos en juego. Este ahorita es B, con un potencial increíble para irse a AOS, especialmente cuando salga el nuevo Pikachu, porque ya no vas a tener que usar al Mewtwo, vas a usar al nuevo Pikachu en Surging Sparks y ahora vas a tener a un Pokémon EX Terrastal que te deja atacar y también te sirve para expander o hacer la banca más grande junto con el nuevo Magneton que te deja poner rescatar energías. Miraidon va a estar más roto, va a seguir roto, estoy muy emocionado de seguir viéndolo, pero por lo pronto va a quedar en el puesto B. Gardevoir y EX. Gardevoir creo que queda en un lugar muy similar a donde estaba antes del Mundial. Un deck sólido, un deck increíblemente fuerte, un deck que termina un poco lento. Hay unas personas que lo están haciendo un poco turbo para tratar de atacar un poquito más rápido con los 3 Flumes y los Colagritos, tratando de descartar más cartas y mover tu mano un poquito más. Creo que eso vale la pena, pero en general Gardevoir es un deck un poquito más lento, pero bien armado, bien tequeado, puede lidiar con todas las cartas del juego y termina siendo un deck A que siento que si lo estás usando vas a llegar muy, muy, muy lejos con él. Después en el puesto, después tenemos a Lugia Biastro. Y ahorita amo a Lugia, lo quisiera poner en B, pero creo que lo voy a tener que poner un poquito adelante de Terapagos y EX en el grupo C. Un deck sólido, un deck que si lo sabes usar, puedes llegar increíblemente lejos con él, puedes ser increíblemente fuerte con él y puedes ganar bastantes, bastantes batallas con él. Súper, súper sólido si lo juegas con Ogropón de Agua, si lo juegas con nada más y nada menos que Minchino. Minchino sigue siendo probablemente la mejor carta que usa Lugia para poder hacer tanto daño. El único problema, otra vez, es que hay bastantes Pokémon que pueden atacar a tu banca, especialmente el Pokémon que vamos a estar hablando ahorita, que es Dragapult y EX. Dragapult y EX es ese. En mi opinión es uno de los mejores mazos ahorita. Está increíblemente roto. Lo puedes atacar con una energía y un estadio, no un estadio y una herramienta puesta. Entonces las puedes agregar en el mismo turno, hacer 200 de daño al Pokémon activo y 60 contadores de daño, como tú quieras, en la banca de tu rival. No hay mucho que te lo pueda proteger, excepto si tienen Arrabasca, que la mayoría de los decks no están usando Arrabasca. Creo que a lo mejor es algo que tenemos que agregar como comunidad, empezar a usar a más Arrabascas, porque si no, nos va a llevar de encuentro este Dragapult. Y creo que es uno de los mejores decks de este formato y un deck que va a sobrevivir y va a estar aquí bastante, bastante tiempo. Después tenemos a nada más y nada menos que el Ferropúas y EX, el campeón del mundo, que es un deck que sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy, muy interesante. Igual que el Snorlax, creo que tiene sus bajas, porque mucha gente está usando colonia neutralizadora, pero está un poquito más fuerte este deck. Te da un Pokémon que tiene un poquito más ataque, un Pokémon que puede hacer un poquito de más daño. Y de hecho estuve viendo, en el stream me platicaron y después del stream me puse a ver, hay una increíble, increíble lista con Cinderace y EX, que usas a los Ferropúas al principio para bloquear, 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 asegurar que nada te puede hacer nada y después, y luego vas cargando a tu Cinderace con los ataques de Ferropúas, mueves la energía de Ferropúas a Cinderace y después al final cambias a tu Cinderace, cambias a tu Cinderace al puesto activo y matas atacando a la banca o haciendo 280 de daño de repente increíblemente de la nada. Se me hace un deck interesante. Creo que no es la mejor forma, creo que la mejor forma todavía hasta que compruebe el deck de Cinderace que es una mejor forma. La mejor forma es cuatro Ferropúas y nada más y vamos a poner los Ferropúas y vamos a atacar y es todo, es lo más eficaz, lo más eficiente que se puede hacer todo. Y finalmente tenemos el Electro Furia EX con Ogre Pond y este sin lugar a duda lo pudiera poner en ese pero creo que es un poquito, un poquito abajo de estos dos decks en el A, el primero que queda en el A, como el mejor de los As, casi S y puede que se suba la S. La verdad, si estás usando este deck creo que estás en muy, muy buenas manos. Estás en un deck increíblemente fuerte que te va a llevar muy, 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 muy lejos. Increíblemente sólido, no le cambia mucho con lo que nos trajo el nuevo set. Entonces, un deck divertido, un deck fuerte, aceleras energía con Ogre Pond, atacas con Furio, Electro Furia y ganas. Muy, muy, muy directa, no tiene muchas vueltas que dar este deck, no estás pensando en bastantes cómo puede hacer esto, cómo puede hacer otro Profesor Albora para agregar energías. Crispin también te puede ayudar a acelerar un poco más energía. Esa es energía que todavía tienes en tu deck, no energía que ya descartaste como Albora, pero también te ayuda a descartar energías especialmente más temprano en el juego. Y creo que así es la forma ideal cómo queremos estos 10 decks que se vean. Queremos que haya los dos mejores decks en el formato, tres decks abajito de esos que están muy, muy fuertes, tres decks que les pueden dar pelea a los decks de arriba y luego dos decks que si sabes cómo usarlos están increíblemente fuertes. Y luego tres que quedan afuerita, viendo para adentro, creo que nos quedó muy bien esta lista con estos 13 decks que estamos viendo aquí. Díganme qué piensan ustedes, moverían unos para arriba, otros para abajo, a lo mejor unos de ustedes quieren más a Lugia. Yo pienso que ahorita Lugia no está pasando tan buen momento. Siento que todo lo demás lo gana. Pudiera, si me dices que cambias a Gardevoir y a Ferropuas, no me enojo, creo que eso es muy, muy, muy válido también. O que subes a Electrofuria al grupo S, estoy de acuerdo. Es el tercer mejor deck en el formato, más no sé si lo suficientemente bueno para que esté aquí arriba. Pero bueno, amigos, díganme de qué versiones están usando de estos decks, qué decks les gusta más, qué decks creen que debía haber agregado aquí a la lista. Recuerden, estábamos tratando de ver los 10 mejores decks, entonces sí, me expandía mucho los Goldengos, los Cloths, todos esos decks sí están súper interesantes, súper divertidos, pero no, ya cuando, a varias repeticiones ya no llegan al nivel de estos. Entonces, tengan eso en mente antes de que comenten qué deck les hubiera gustado, pero por favor, me gustaría saber qué decks quieren saber, qué decks les gustaría a ustedes que estuvieran en esta lista. Dejen su like, suscríbanse si no han hecho todavía listas para todos estos decks. En la descripción hay un link a nuestra página. Esa página va a tener todos estos decks escritos para que ustedes los puedan ver y copiarlos si es que quieren copiar alguno de estos decks. son mis versiones, son unas versiones que encontré que veo que están teniendo mucho poder en el juego, en el metajuego y así le vamos a dar. Amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Adiós.